1, 2, 3, go, soy el Huachiringa, espéreme Puto verga madre Estaba sución, aquí andábamos los mochis Con los plebes Con los plebes del doble S Aquí anda mi compa el Huachi Ay wey, respeto a mi celular wey Eh wey, si el pinche peluca te ve más jodidito no Me dice rayas perro eh Hay que usarla Como el CR perro Me puse la de la mujer maravilla Le dije la doble o me puso la M Díganse mamadas Aquí vamos a andar plebes Coyeteando, coyeteando en los mochis A ver si lo entendemos ¿A qué piensas vinimos a gorrear? Ahí al Dariel Fest 2021 pariente Y arriba la Balandra Music La Balandra patrocina Vamos a ver que gorreamos para desayunar Porque ya hace hambre loco ¿Qué pasó? ¿Me viste los zapatos o qué? ¿En qué lugar vamos a ir patrón? Una suburbana mínimo De ahí para abajo no pasa Yo pura Mercedes Vamos a consentir y te vamos a hacer caso solo por eso Ánimo, vámonos a ver qué show ¿Por qué son tan malditos con su compañero? Por mientras ¿Por qué son así wey? ¿Cómo se siente? Ya viene el carro ¿Se siente a gusto? Una vuelta para las muchachas A la virga Ya nos vamos raza Ya llegó el carro Vámonos Qué malditos son Ahí la llevamos Está bien tapijado mi compa Está bien tapijado mi compa ¿Qué pasó wey? Nada se Venían para que te vienes ¿Nevó? ¿Nevaron la etiqueta o qué? A ver ¿Qué pasó de verdolás? A ver Es que te la van a cobrar la verga wey Te rompió la chapulera Yo voy a estar aquí Todo bien Yo te puse ¿Quién fue? Chécalo en tu Instagram Todo está en tu Instagram Cuídense de los dobles Esos son mis malditos Estos vatos Acomódense bien hijos Primero que se suba el de la tuba Porque es muy importante La tuba Porque es más ruido ¿Qué haces? Te cansas tú Hacemos ruido con la tuba Eso que ni qué pariente ¿Ya llenaste todo con la tuba? Ahorita nos vamos a comer algo ¿Qué quiere comer mi muchacho hoy? Te iba a decir una grosería Pero no No, no, respeta Respeta bien vivo ¿Ah, en vivo? Sí A saludos Saludos para toda la gente del guachi Ya andamos los mochis Ahorita vamos a tomar No verga Pero agravado No, no me cayó bien wey No No La vamos a para Asaltar gente Y secuestrar Sobre todo No aquí nada Por eso Lo mejor de los viajes Ahora vamos a comer Como reyes A gusto hijos Aprovecho ¿Quieren de harina o no quieren de harina? Qué vergüenza Pero sí Me da una harina a mí Venga la harina Ya que insiste Señora se rifó Gracias Vamos a comer Una más Ya no sé la verga ¿Para dónde virga? El me dijo patrón Yo no quería patrón El me dijo Oiga No, fíjate la virga ¿Cuál vlog? ¿Vamos a recibir a las tres o qué? Ya son Sobre, sobre Vamos a los cuartos Raza Estaba cerrado ahí Estaba cerrado Díseme que está cerrado Pendeja que me estrampeé Aquí tenemos a la gente feliz Trabajadora Honesta Un hombre que vive la vida feliz No le importa lo que vive la gente Y aquí un cazado Dos cazados Estamos viendo el encuentro Señora, señores ¿Qué le visteo el perrío? ¿La cámara? ¿Puede pasar por ahí? No veo nada No les veas No llegas como en la primaria Cuando les tumbaba los cables ¡Qué perro! ¿Qué rollo, güey? ¿Y por qué tú la más grande? Nada más es una pregunta así de tallito No, pues si aquí somos dos Ah, no, son dos Está bien, hijo ¿Qué estás viendo? Porno, güey ¿Y dónde está tu vato? ¿Quién es? Este es el cuarto más grande, Raza Le estoy enseñando mi casa El Daniel Mi Ron Tum Ron Tum, ¿no? ¿Cómo se dice? Ah, perro, está más chingón este Está acá para bañarte y todo ¿Todo de pegarle el Daniel, eh? No hay pedo, yo y el Daniel Nos conocemos las cacas Ya, Raza, es todo lo que hay en la casa Ey, no, para él Ah, la terrazona, la terrazona Para ver a las vecinas Ya, préndeme la luz, por favor Ah, la vista Y aquí traigo los churros Ah, tenemos unos juntos en frente Oh, ¿me van a vender fotos ahorita? Sí, sí Me salvaron la vida, oiga Allá No, está muy lejos de aquí ¿Quién es, oiga, para qué va tan lejos? Traigan Traigan unos a domicilio, pa' acá Ahorita los vamos a traer Fierro, dijo el herrero Hot Dog, el qué, ¿cómo se llaman? El Jani El Jani Jani, 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 Jani A ver aquí, ahora Aquí está la terraza, Raza Miren la suerte que tuvimos Hay hot dogeros Raza, acabo de encontrar un hot dogero en puro enfrente Se va a poner en la esquina, dice Ahorita voy a comer hot dog, porque ya me acabé el cereal y no me llené Este es otro cuarto, Raza Tiene flores, Pongay Tiene flores en la pared, con la colchon rosita Acá, ¿quién está? Otro cuarto, Raza No vale madre, quien duerme aquí, donde se prende Este está más bonito, le metieron más presupuesto Tiene acá un espejito Estoy chuleando, dijo Todos los tíos lo estoy chuleando, dijo Acá alguien que era de hot dogero, este de aquí Este es de hot dogero, ¿quién es? Este sí, es Javi Javi, ¿es tuyo? ¿Qué sientes tener cuarto rosita con almohada? ¿No sientes como que se te cae la noche? Tranquilidad No, pues la neta si me meto Si me da miedo que me vayas a clavar Ojo, ahí lo dejamos Hay que apagar, hay que apagar las luces, Raza ¿Por qué? Vamos, me vemos más bien esa parte del recontrato ¿Por qué tengo que apagar las luces? ¿Qué tiene el contrato? Cobran los kilowatts ¿Cuántos kilowatts nos podemos gastar por día? 10 por hora Fue del décimo a 4 pesos 4 pesos de kilowatts que nos pasamos de 10 por hora Raza, más o menos cuánto gasta un cargador de celular ¿Qué es lo que estamos gastando? Y la luz Ah, pues... El led no si se lo vamos a cobrar 4 pesos la hora, eh ¿Sí, güey? Sí, güey, reconectamos ¿Ya reconectaste el refri para...? No, acá todo tiene el aire prendido también, mira Raza, ya nos vamos ahorita a la fiesta de Darío Ya se bañaron algunos, otros no Ahí se bañaron, se lo tiró ¿Qué pedo, güey? Ya le echaron mayonecita y todo Y en rico, ¿no? Está más lejos que... No trajimos nada ¿A qué fuiste entonces, hijo? O sea, no puedo estar en todo yo, güey A ver tu sandwich Pan, jamón y pan Y a este vato, aunque se le va a poner salsita a la negra Y Doritos ¿Eh, Doritos? Sí, que amarre, que amarre Hay rufla, ¿no? Uy, el vato quiere rufla, se le subió Juguito Juguito de los caros, eso sí ¿Qué te hace con el pinche con queso amarillo y la mayonecita? ¿Qué es lo que hay? Girambrística 2021 Ya me lo sacaba, lo bueno Ya vamos a llegar a la girambrística 2022 Juguito de los caros Juguito de los caros Ánimo Ya vámonos, güey Ya venimos a la fiesta Y no hemos ido a la fiesta Deja acabar ¡Ey! ¡No vale! ¡Qué pedo de favor, el pecho! Raza, vamos aquí al cumpleaños del Darielpa Tenemos dos días en carretera Y no se ve ni mierda A ver, no mames, prende la pendejo Estas viendo que no ves y no veo Ay, pero si hubiera dicho en Sonora o eso No La bluja de Blake aquí El pinche zancudillo que caga el palo Aquí también se ve No, en la luna Pero en la luna lo vamos guiando como las estrellas de la Belén Ahí vamos No, no se ve poca vez ¡Ese! Ay, cállate, no te vas pero cállate de la verga Ya vas mejor en Culiacán Ya mero llegamos de la fiesta raza Bien borracho vamos a llegar De nada, porque ni un zig zag ha abierto ¿Qué? Un pretexto que lo compramos Aquí vamos llegando ya ¿Cómo se llama la colonia esta? El Mezquite Mezquite Alto Sinaloa Aquí el Mezquite Alto Sinaloa Ahí trajiste la recepción perro No me salí con que No la trajiste y vinimos a vivir Vamos por ahí a la casa y dicen que no hay pedo ¿Qué? No me va nada Puro música Aquí vamos llegando No me va nada Aquí hay una guardia Mira v бocachirín Oye aquí es a donde hay gratis todo ¿Eh? ¿Aquí es donde hay gratis todo? Oiga, ¿dónde es lo gratis? Oiga, ¿dónde es lo gratis? ¡Ay, a ver! ¡Qué pedo! Como quiera que sea, ¿quién? Ando buscando al quinceañero Ey, si hay raza, Ramel Aquí vamos llegando DarielFez.com Ese es barro Vamos a ver, vamos a ver qué correamos ahorita Ey, no me dejen solo, ¿dónde van? Ey, ¿qué viene? No me dejen solo, hija ¿A qué andas? Correando, correando Correando, correando ¿Vas a ir para allá? Ah, voy a ir para allá, güey Allá te veo Allá está llorando la mierda ¿Tú qué? Y los pobres Ey, ¿a dónde es la mesa gratis? Esta es la mesa buena Aquí vamos llegando, puro jefe aquí Puro patrón ¿Y usted qué? ¿Ya le llevamos mesa? Aquí andamos bien Vamos a reservar uno Veinte pesos la mesa Con todo el mesero Nomás ponganme donde hay No me digan Vamos llegando, raza Ok, hombre Ok ¿Te gustó? ¿Cómo ando, señor? ¿Cómo ando, amigo? ¿Cómo ando? ¿Qué? ¿Qué? ¡No, amigo! ¿Qué? ¡No, amigo! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿El número? Se están poniendo los años, quiero disfrutar de la vida Sin llegar a los estrenos, sin perderme en la vida Sin llegar a los estrenos, lo que lo hacía en su mundo Y yo me fui en doña heredia Puros nietos de la verga, puros nietos Salud, salud Cállense los pelos, compadre ¡Ay! Me laco a usted, hijo Cállense Y arriba, guapo ¡Ay! 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 ¡Y aquí lo veo que eres! Mi rocito quedaba apalado, no sé que te fuiste muy triste que no te llegué En la cara me enamora sin pensar tan solito, pensé que el amor no te veré. En la cara de la canción que me mató, y de ella se rodeó, aunque su confesación se rompe. La hora que me vas a vivir, porque no me vamos a dormir con la preocupación. La hora que me mató, y de ella no vendrá, y tu rejero me vencia a cumplir. Sufro a la mitad, y hasta los campos me preguntan más jóvenes, y yo no sé dónde estar, porque no sé si volverá, lo más seguro es que ella lo merece. Música Ahí has visto de la horchata raza, a los nietos, somos tres, los perdidos, rabanito, está la horchata todo lo que da. Grábale bien, cabroné. Gordo, cállate. Se bajó mi compa y somos tres. Se bajó al parche. Música Árboles de la Barranca, hoy que mal. Quédame decir, es que no los he rodeado con agua. El peor corrido, el especial, una mujer con el sol de amar. Música 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 Música